Hoy te traemos los 8 mejores chollazos de viaje con descuento extra de Black Friday en buscounchollo.com. Empezamos con nuestro bombazo clásico. Dos días de entrada a PortAventura Park, con estancia en Hotel del Parque desde sólo 55 euros, con fechas hasta finales de 2024. El segundo chollo con descuento Black Friday nos lleva hasta Tailandia. Un itinerario de 10 días con vuelos, hoteles, visitas guiadas y más desde sólo 1.369 euros. En otros portales, cuestan más de 1.700 euros. El tercer chollo es especial para pasar el verano en la Costa del Sol. Tres noches en pensión completa desde 129 euros. Y el primer niño viaja con un descuento del 75%. El cuarto chollo que te destacamos es un clásico entre nuestros clientes. Dos noches en verano para disfrutar de roquetas de mar en media pensión desde 63 euros. El quinto chollo te lo mereces. Ocho noches en Punta Cana con vuelos y todo incluido desde 989 euros. Buscas un destino muy muy romántico lo tenemos. Circuito por París y Bruselas desde 339 euros. Este chollo del Black Friday te incluye vuelos, cinco noches de hotel, visitas y autobús. Con el séptimo chollo zarpamos hacia las Islas Griegas con un crucero desde 249 euros. Y el último chollo con descuento Black Friday es Azores. Ocho días y siete noches con desayunos, vuelos y traslados incluidos. Para ver la información de estos chollazos, reservarlos y mucho más, solo tienes que hacer clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo. Esta selección aparece en la newsletter de Busca un chollo. Aún no estás suscrito, ya la reciben más de un millón de personas. Apúntate ya.